Un tiburón enorme de unos 20 o 30 metros de longitud empezó a rodearme, sí, con dientes de navaja. ¡Uh, navaja! ¡Au! Y entonces yo le dije, ¿te atreves a retarme así? ¿Te atreves a retar a Oscar así? ¡Ah, ah! ¡Ey, muestra tus músculos! ¡Tus músculos! Ah, sí, 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 sí. Entonces le dije, besa a este tipo y la apunte así. Pues tiene un hermano y vive por aquí. Y creo que es tiempo de una pequeña... ¡Reunión familiar! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves, vato? Te lo dije. Disculpen. ¿Estuvimos ahí? ¿Permiso? Sí, ahí. ¡Quíjense! ¡Uy, perdón, perdón! Se ve más amable en televisión. Oscar, Katie Courant, como el primer pez de la historia en derrotar a un tiburón, dime, ¿serás el protector del arrecife, el nuevo alguacil, el mero mero? Katie, sin perder la modestia, puedo llamarte Katie, ¿no? ¡Ay, claro! ¡El tiburón que se meta con Ciudad Oscarón le daré un mofetón! ¿Qué tal, eh? ¡Saló en verso sin hacer esfuerzo! Oscar. Oscar. ¡Fuera de aquí, barracudas! Todas las preguntas me las tendrán que hacer a mí. ¿Y usted quién es? Su representante, Sykes, con Y. ¡Ja, ja! ¡Y yo, su asesor financiero! ¿Quieren ver mis íteres? ¡Hola! Nos disculpan un momento, ¿sí? ¿Mi representante? Eres una superestrella. Haremos una fortuna. Yo me encargo de eso. ¿Y qué pasó con los 5.000? Olvida los 5.000. Desde ahora somos socios. ¿Y de cuánto estamos hablando aquí, eh? Se me ocurre un 90-10. Está bastante razonable. ¿A ti 10 y a mí 90? Yo creo que no. Convénceme. Te doy el 15. 70. 20. 75. Oye, ¿y vas al revés? 50 por ciento. ¿Satisfecho? No. ¿Satisfecho? No. Hecho. ¡Eso! Eh, mi representante y yo estamos listos para responder preguntas. Oscar, ¿continuarás trabajando aquí en el lavado de ballenas? ¿Cómo crees? Apenas si trabajo ahora. Sí, ya sé. Y no los espantes. ¡No! ¡Espanta tiburones! Oye, eso suena bien. ¡Genial! ¡Me gusta! ¡Oscar! ¡El espanta tiburón! Sí, ¿le gusta? ¡Guau! ¡Espanta tiburones! Lo escucharon aquí primero. Desde ahora, el tiburón que se atreva a entrar a la recife, entrará a su tumba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espanta tiburones! ¡Claro! ¡Solvás! ¡Gracias! ¡Espanta tiburones! Fue algo terrible, don Lino Todo el mundo amaba a Frankie Que el responsable tenga una muerte horrorosa Que su putrefacto cadáver infestado de gusanos se pudre en las llamas del infierno Gracias por tus buenos deseos, Giuseppe Ah, y que encuentren a Lenny sano y salvo Espero que esté bien Lenny Descuide, jefe Le dije muchas cosas Tenemos que encontrarlo Lo estamos buscando No se preocupe, ya aparecerá ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Por qué es tan diferente? Frankie Quien pasescan será perfecto Perfecto Oh, Luka ¿Quién pudo hacer esto? Don Lino En estos momentos difíciles, acepte mi más sentido pésame Gracias, don Feinberg, por honrar a mi hijo con su canción Tengo noticias Del sujeto que asesinó a Frankie Salió de la nada Se hace llamar El espanta tiburones ¿Dónde lo encuentro? Es del arrecife del sur Es lo único que averiguamos Te agradezco Te agradezco ¿Alguna petición? Luka ¿Quieren la canción del Titanic? No Busca a Sikes Conoce ese arrecife mejor que nadie Encuentren al asesino Averigüen quién es Quiero saber dónde vive Quiero saber dónde duerme Si lanza un gas Quiero saberlo ¿Quién es el espanta tiburones? Gracias